Y a las 11 en punto hacemos un contacto con nuestra compañera Ana Rosa García, ella se encuentra en la avenida Rómulo Gallegos y nos tiene información de último minuto. Ana Rosa, te escuchamos, buenas noches. Así es, nosotros nos encontramos en la urbanización Horizonte, en el municipio de Sucre, porque lamentablemente hay un hecho de tragedia que ocurrió aquí por estas guarimbas que han suscitado los últimos días. A mi lado se encuentra el general de brigada de la Guardia Nacional, Edgardo Zuleta, que nos va a informar sobre la situación que se presenta el día de hoy. Bueno, estamos en la urbanización Horizonte de la ciudad de Caracas, donde una vez más un grupo de fascistas con la única intención de desestabilizar colocaron una guaya atravesada en la avenida y donde perdió la vida un joven venezolano de 29 años de edad que se dirigía hacia su hogar. Esto es muestra de un grupo de inadaptados que lo que tienen es la única intención de causar daño tanto a los patrimonios como a los seres humanos venezolanos. ¿Cómo ocurrió el hecho? Bueno, colocaron una guaya atravesada en la avenida y colocaron basura atravesada. El joven se dirigía hacia su casa y tropezó con la guaya y perdió la vida en el momento de que fue tropezado con la guaya. Así es. Muchísimas gracias, general de brigada de la Guardia Nacional, Edgardo Zuleta, desde aquí, desde el municipio de Sucre. Un hecho lamentable y de violencia que ha ocurrido aquí al día de hoy que cega la vida de un joven de 29 años. Esta es la información que tenemos desde aquí y seguiremos informando más adelante. Muy lamentable esta información. Y precisamente sobre este tema, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz nos trae más información vía telefónica. Buenas noches, ministro. La escuchamos. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bueno, mira, este hecho que estamos denunciando ahorita, que usted acaban de mencionar en la noticia, es uno de los hechos más detestables, más repudiables. De verdad que no hay manera cómo caracterizar ese hecho, por lo condenable, por la señal de violencia extrema que dan estos sectores, que su naturaleza es fascista, violenta, asesina. Unos caballeros de estos que estaban haciendo una protesta en la avenida de Rómulo Gallegos, una de estas famosas guarimbas de Nuevo Cuño que ahora han inventado para poder cesgarle la vida a la gente. Desde todos los puntos de vista, se les ocurrió colocar una guaya entre un bosque de lacera, atravesar la avenida y amarrarlo en otro extremo de la avenida. Como es hora nocturna, obviamente la guaya no se ve. Y un ciudadano venezolano, Santiago Enrique Pedro Salonga, de 29 años, un trabajador, seguramente debe ser un padre de familia, un hombre joven, trabajado en automercado, sale cansado de su trabajo, agarró su moto, iba hacia su hogar y no vio la guaya por la oscuridad y la guaya que colocaron a estos asesinos le cesgó la vida, lo degolló en el sitio, cesgándole la vida a un hombre joven, trabajador, que no tiene nada que ver con la locura que han desatado estos asesinos fascistas de la extrema derecha venezolana. Este hecho lo condenamos profundamente y hemos ordenado al Cuerpo de Investigaciones Científicas, hemos coordinado con el Ministerio Público, porque los asesinos que colocaron esa guaya ahí con la obvia intención de causar muerte, de causar daños a los seres humanos que pasaran por ese sitio, tienen que ir presos y tienen que pagar la máxima condena que pueda aplicarle la ley por semejante atrocidad. A esos extremos está conduciendo la locura de esta derecha fascista venezolana, a esos extremos de muerte, de sangre, de violencia, pareciera que eso lo disfrutan, pareciera que eso les gusta y lo celebran. Y yo llamo al alcalde Ocariz, al gobernador del Estado Miranda, asuman su responsabilidad en su Estado. Ustedes se han hecho indiferentes ante la violencia en la calle. Ustedes se hacen los locos y dejan pasar, dejan correr. Y después dicen, es que no los controlamos. Entonces asuman sus responsabilidades, asuman su liderazgo. Y esperamos mañana que los medios reseñen eso tal como ocurrió y no digan que es que el hombre se suicidó. A lo mejor sale mañana CNN, el Nacional, a decir que es que este lamentable hecho ocurrió porque Santiago Enrique Pedrosa se suicidó. Porque si son los medios de este mundo, van a mentir y a manipular la información. Esperamos buscar y capturar a los responsables de esta barbarie y que paguen la pena que tengan que pagar y que les caiga todo el peso de la ley por haber sesgado la vida de un venezolano. Y muy atentos en Táchira con esto. En Táchira hemos cortado innumerable cantidad de guayas en las avenidas que pueden causarle la muerte a cualquier táchirense que ande circulando por ahí. Ministro, tenemos dos interrogantes. La primera, las personas no, si están identificadas, quienes cometieron estos actos. Y la segunda, si estos hechos están relacionados con grupos paramilitares. Pero las técnicas que están utilizando estos caballeros son técnicas que trajeron de gente preparada para lo que están haciendo. No es que todo lo están haciendo en todo el país de la misma manera, con las mismas características, con las mismas técnicas, con los mismos instrumentos. Cuando ellos mandan un mensaje que hay que sacar Miguelitos de manguera, ya todos saben hacer los Miguelitos de manguera, los preparan, los lanzan todos igualitos. Este es un plan que se preparó durante cierto tiempo con asesoría extranjera. Y, sin duda alguna, grupos paramilitares. Uribe siempre ha tenido su mano metida en la maldad que le están haciendo, en cualquier maldad que se le está haciendo a nuestro país. Entonces, eso con respecto a las personas que cometieron el hecho, bueno, ya el Cuerpo de Investigaciones Científicas está haciendo las pesquisas correspondientes, porque esos caballeros hay que meterlos tras las rejas donde está un asesino, porque el que hizo eso fue un asesino. Ministro, están desplegados los organismos de seguridad para prevenir este tipo de hechos en otras regiones, en otras zonas. ¿Y qué exhortación le hace a los alcaldes del Estado Miranda para que esto no suceda, sobre todo a los organismos de seguridad locales, a las policías locales, tanto del municipio de Sucre como del municipio de Chacao? ¿Cuál es la exhortación que usted, como Ministro del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz, le hace a estos cuerpos policiales? Bueno, que se desplieguen, que patrullen, que lidericen a sus locos, que los amarren a sus asesinos. Eso es lo que tienen que hacer los alcaldes y las policías de su alcaldía, que trabajen, que cumplan con ese pueblo que los eligió, que protejan al pueblo que los eligió. Ese es su trabajo y esa es su responsabilidad. Y que no vengan entonces, ahora sí andan por ahí buscando ayuda, ¿no? Entonces buscando ayuda. Asuma su responsabilidad y asuma su liderazgo y vaya a resolver su problema. Eso es lo que tienen que hacer. Y llame a su gobernador. Llame a su gobernador y que utilice los cuerpos de seguridad que tienen para controlar su situación. Bueno, ¿algún número telefónico al cual las comunidades puedan llamar para denunciar este u otro tipo de actos violentos en contra de su seguridad? Sí, ahí están todos los números que pueden llamar al 0800 a toda vida, a todos los números de la Gran Misión a toda vida de Venezuela. Y pueden reportar al 911 también, que está precisamente ahí en el municipio Sucre. Bueno, muchísimas gracias, Ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Absolutamente repudiable estos hechos que se están viviendo en nuestra ciudad capital. Gracias.